Mi Jesús, hoy, domingo, 15 de agosto del año 2021. Hoy celebramos en nuestra Santa Iglesia la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Es un dogma de fe que María Santísima fue llevada al cielo en cuerpo y alma. La Asunción es un mensaje de esperanza que nos hace pensar en la dicha de alcanzar el cielo, la gloria de Dios y en la alegría de tener una madre que ha alcanzado la meta a la que nosotros caminamos. Oración colecta Dios Todopoderoso y Eterno, que llevaste en cuerpo y alma a la gloria del cielo, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos para que merezcamos participar de su misma gloria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al domingo 20 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B. El oficio es propio de la solemnidad de la Asunción de María. El color litúrgico es blanco. Veamos qué nos dice el Señor en su palabra para este día. Del libro del Apocalipsis Visión que tuvo Juan Se abrieron las puertas del santuario de Dios en el cielo y dentro del santuario vi el arca de su alianza y apareció una figura grandiosa en el cielo. Una mujer revestida con el sol tenía la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta y gritaba con terribles dolores de parto. Luego apareció otra figura en el cielo un enorme dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola barrió el cielo una tercera parte de las estrellas y las arrojó a la tierra. Luego se colocó frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz dispuesto a devorar al niño cuando naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón aquel que debe gobernar con vara de hierro a los pueblos. El niño fue arrebatado hasta Dios y colocado junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar reservado por Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ya llegó la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios. Y sonó la hora de que su ungido ejerza el mando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del número 44. A tu derecha, Señor, revestida con el sol está la reina. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre de pie a tu derecha. Está la reina enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 15, 20, 27 Hermanos, Cristo resucitó entre los muertos como primicia de nuestra resurrección, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. Como todos mueren en Adán, todos revivirán en Cristo, pero cada uno a su debido tiempo. Primero Cristo, la primicia. Luego, cuando Él vuelva glorioso, los que le pertenecen. Después vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, después de haber derrotado las milicias del demonio y toda oposición y resistencia. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos los enemigos debajo de sus pies, derrotando hasta el último enemigo, que es la muerte, porque todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, Capítulo 1, Versículos del 39 al 56 Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demor a un pueblo de las montañas de Judea. Al entrar en casa de Zacarías, saludó a Isabel. Y apenas oyó Isabel, el saludo de María, se estremeció la criatura que llevaba a Isabel en el vientre. Y ella se llenó del Espíritu Santo, exclamó con voz alta, Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, la criatura que llevó en el vientre se estremeció de alegría. Dichosa eres tú que creíste que se cumplirá lo que el Señor te anunció. María exclamó Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enalteció a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, acordándose de su misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel como unos tres meses, y luego regresó a su casa. Vamos a ofrecer en este momento una oración a la Santísima Virgen María, diciéndole María, gracias por tu compañía, gracias por tu amor, tu calor y su cercanía de madre. Pongo en tus manos este momento de oración, ayúdame a hablar con tu Hijo, a alabarlo, a glorificarlo como lo hacías tú. María, condúceme hacia la transformación completa en Jesucristo. En este día recordamos que María es la obra más maravillosa de Dios que fue concebida sin pecado original y que el cuerpo de María siempre estuvo libre de cualquier pecado. Hoy contemplamos la actuación y las palabras de María y apliquemos esa palabra a nuestra vida. Así como todos los hijos se parecen a los padres, también quisiera yo parecerme a mi madre María y a mi padre Dios. Concédeme, Señor, esta gracia. Así pues, en mi vida puedo imitar a María en su plenitud, sobre todo en la humildad, en el servicio y en tantas virtudes que tiene nuestra Madre Santa. Con esta celebración de la Asunción de la Santísima Virgen al cielo, podemos ver cómo Nuestra Señora puso sus pies en el cielo. Fue allí solo en espíritu, también fue con su cuerpo toda ella. Este paso de la pequeña Virgen de Nazaret fue el gran salto adelante de la humanidad. De poco nos sirve llegar a la luna si no vivimos como hermanos en la tierra. Es la fiesta de la Asunción de María al cielo que nosotros en la Iglesia Católica de Occidente celebramos hoy y cuyo dogma fue proclamado por el Papa Pío XII y como dogma es una verdad de fe que estamos obligados los católicos a creer. Ya de esto hace 70 años fue el primero de noviembre dice el Papa Francisco que uno de nosotros viva en el cielo con el cuerpo nos da esperanza entendemos que somos preciosos destinados a resucitar Dios no permitirá que nuestro cuerpo se desvanezca en la nada con Dios nada se perderá que regalo más hermoso envía hoy nuestra tierra al cielo con este gesto maravilloso de amistad que es dar y recibir se funden lo humano y lo divino lo terreno y lo celeste lo humilde y lo sublime el fruto más granado de la tierra está allí donde proceden los mejores regalos y los dones de muchísimo valor encumbrada a las alturas la Virgen Santa María prodigará todos sus dones y sus gracias a nosotros los hombres alegrate y gozate hija de Jerusalén mira a tu rey que viene a ti humilde a darte tu parte en su victoria eres la primera de los redimidos porque fuiste la adelantada de la fe hoy tu hijo te viene a buscar virgen y madre ven amada mía te pondré sobre mi trono prendado está el rey de tu belleza te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora ya tienes preparada tu casa donde voy a celebrar las bodas del cordero templo del Espíritu Santo arca de la nueva alianza horno de barro con pan a punto de mil sabores mujer vestida de sol tu dista tu das a luz al salvador que empuja hacia el nuevo nacimiento dichosa tú que has creído porque todo lo que se te ha dicho de parte del Señor en ti se ha cumplido María asunta al cielo signo de esperanza y de mucho consuelo de humanidad nueva y redimida danos de tu hijo ser como tú llenas del Espíritu Santo para ser fieles a la palabra de Dios que nos llama a ser tan bien como tú sacramento del reino hoy María preciosa tu sí tu fía se encuentra con el sí de Dios a su criatura en la realización de su alianza en el abrazo de un solo sí hoy el abrazo de Dios con su madre bendito seas Dios mío qué día más hermoso qué fiesta más linda celebramos hoy ofrezcamos nuestra oración final tú Señor que te has dignado ensalzar a la Virgen María glorificándola en cuerpo y alma escucha nuestras oraciones y concédenos en tu bondad cuanto te hemos pedido con fe por Cristo nuestro Señor amén amén hoy es el día del Señor vamos para misa ofrezcamos acción de gracias al Señor porque Él es bueno porque es misericordioso porque nos provee de lo que necesitamos cada día ofrezcamos nuestra comunión sacramental para que haya paz en los corazones conversión en la humanidad para que este mundo cambie para que ya tengamos esa paz tan deseada y podamos vivir como hermanos amándonos no odiándonos no separándonos sino en un solo abrazo unidos en oración para glorificar y alabar a Dios y ensalzar a nuestra Madre del Cielo que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Amén